¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vlog. A lo largo de este vlog me van a ver con diferente ropa porque lo grabé tres días diferentes. La verdad es que generalmente es la misma rutina, pero había veces en donde grababa unas cosas, había días en donde grababa otras, entonces pues esto es lo que verán el día de hoy. Así que bienvenidos a un día conmigo en el trabajo. Ok amigos, quiero aclarar que durante este video se va a escuchar como bastante ruido de coches porque donde yo trabajo pues realmente hace mucho ruido, así que... O sea, pasan muchísimos coches, es una avenida. Entonces como que eso es lo que van a estar escuchando, una disculpa. Y ahora sí vamos a comenzar con este video. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi trabajo. Este es mi trabajo, trabajo en una tienda de ropa. Y el día de hoy me tocó abrir la tienda, entonces el día de hoy les voy a grabar un poquito de lo que es mi día en la mañana. Y pues ya vine a abrir la tienda, ahorita barrí rápido toda la tienda. Y voy a poner ahorita, me voy a poner a tomar todas las fotos para la semana. Perdón que se escuche como mucho ruido, pero es que estoy sobre una avenida, entonces todo el tiempo se escuchan coches. Y bueno, el día de hoy toca tomar todas las fotos de accesorios y ropa para la semana. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, me van a acompañar. Y pues ya, creo que es todo lo que vamos a hacer el día de hoy, tomar fotos, estar aquí en la tienda. Y pues ver qué pasa. Ahorita voy a poner música, porque si no, mi cerebro no se activa. Amamos a Dua Lipa, aquí en la boutique. Ok, este es mi desayuno del día de hoy. Un café, una manzana y un yogurt. Porque no alcancé a desayunar en mi casa, así que esto es lo que vamos a desayunar el día de hoy. Ok, aquí está la cafetera y vamos a servir el agua. Para que sea exactamente lo que ocupe. Ok, cerramos y prendemos. Y yo me hago de estos sobrecitos de café, entonces. Ok, bueno, y mientras me tomo mi cafecito y me desayuno todo este mariquetengue, voy a apurarme a maquillarme. La verdad es que no me dio tiempo ni siquiera de guardar mi maquillaje aquí. Todo lo vendré a una bolsa, entonces voy a ir sacando y voy a ir guardando. Ah, pues sí, traigo mi base, traigo mi corrector, mi rimel, mi... Me estresa tanto ruido del coche. Pero en fin, para hoy, me voy a amarrar mi cabillux porque no me gusta. Ah, y me verán con el mismo outfit del anterior video, pero sorry not sorry. La verdad es que nada más lo ocupé un ratito para grabar y pues me gusta. Me gusta este outfit bastante y me compré este collar, entonces queda súper ad hoc. Pero bueno, en fin, una disculpa por repetir outfits. Ya no vuelve a pasar. No, la verdad sí va a volver a pasar porque no tengo tanta ropa. Por eso me metí a trabajar para comprarme más ropa. Entonces, ay, me veía toda chistosa con los lentes así. Vamos a maquillarnos. Así que, no sé, se los voy a poner yo creo que en timelapse. ¿Se puede hacer eso? Sí, amigos, sí pude poner el timelapse. Y bueno, aquí yo me estoy maquillando porque siempre, siempre, siempre me agarran las carreras. Y jamás alcanzo a maquillarme saliendo de mi casa. Entonces, pues siempre llego al trabajo a maquillarme. Y a la vez también me estoy tomando mi desayuno. En este caso, pues mi café y mi yogurt. Ok, ya terminé de maquillarme. Ya me puse mi pulsera, todo arreglada. Y ahorita lo que voy a hacer es terminar de cenar porque todavía me falta yogurt y me falta café. Entonces, la manzana la voy a dejar para el rato, para cuando me dé hambre. De hecho, también traigo otras cosas. Entonces, pues ya voy a... Yo creo que voy a pedir de comer hoy. Oh, I don't know. No tengo idea. No creo, no quiero gastar. O bueno, no sé. Depende de qué tan hambriente esté al rato. Así que ahorita voy a terminar de desayunar. Y me voy a poner a tomar fotos de los siguientes posts de la semana. Sí. Y bueno, aquí estoy terminándome mi desayuno. Y estoy planeando los posts de la semana porque, sí amigos, también me encargo de las redes de la boutique. Siempre, siempre, siempre que estoy preparando los posts, disfruto mucho ese momento de terminar mi desayuno. Porque pongo mi música, me pongo a cantar, me pongo a disfrutar. Porque es el momento en el que más paz y tranquilidad hay sobre la calle. Y la verdad es que es un momento que disfruto bastante. Y bueno, ya terminando mi desayuno, lo que hago es comenzar a tomar todas las fotos que fui planeando en el calendario. En este caso, bueno, tocaba unas fotos de estos maniquíes. Y después, bueno, tocaba una de un outfit que aproveché para ponérsela al maniquí que está encuerado con el corazón. Porque, amigos, no les voy a enseñar eso. ¿Qué tal si YouTube me lo censura? Está bien que sea un maniquí, pero no voy a permitir eso. Y bueno, aquí también estaba tomando toda la foto de la parte de la joyería. Que de verdad es la parte favorita y la que más disfruto. Me encanta tomar fotos de joyería. Y la verdad es que aquí tienen cosas bien padres. Hola, amigos, vengo a hacer el update de mi vida. Ya son las 2 de la tarde y la verdad es que toda mi mañana he estado tomando fotos. Obviamente otras cosas que no les he mostrado. Pero, pues, tampoco hay que hacer tan aburrido este vlog de mi trabajo. Ni siquiera me terminó mi café. Con eso les digo todo. Vienen unas personas a comprar. Entonces, pues, siempre que vienen como clientes, pues, no puedo. No puedo grabar porque, pues, por privacidad, claramente. Y porque estoy haciendo mi trabajo. Entonces, pues, ya. Realmente es todo lo que he estado haciendo. Y, pues, ya a ver ahorita qué hago. Porque también quiero comer. Pero en un rato más. Apenas son las 2. Yo creo que voy a comer como a las 4. Hoy salgo a las 6. Entonces, tengo mucho tiempo todavía. Así que hoy me voy a... Bueno, más bien... Se me traba la lengua. Voy a trabajar en tomar más fotos de la parte de... Lencería. Entonces, pues, tengo que tomar varias fotigas de ese estilo. Bueno, ya estoy aquí yo tomando más fotos. Aquí súper preparada. Súper animada. Esta, por ejemplo, era primero en un maniquí. Era un reel. Más bien lo que grabé en esta parte. Era primero en la foto pasando el maniquí. Y después era la foto en esa mesilla. Y por eso puse el trivete tan alto. Y después me pidieron grabar un reel de las bolsas. Y listo. O sea, fue como que lo que hice en esta tarde. Y tomé, obviamente, muchas más fotos. Pero no les iba a enseñar todo. Ok, amigos. Voy a darles nuevamente el update. Son las 4 de la tarde. Y no he comido. Ahora sí ya voy a comer. Me traje pepinos. Y me traje unas mini hamburguesas. Pero se ven buenas. Así que vamos a comer esto. Porque ya hace mucha hambre. Ay, no, amigos. Vino otra persona. Entonces se quedó otro buen ratote. Pero. Están bastante buenas. Pero pues como les digo. No puedo grabar a la gente. Entonces ahorita me voy a parar a tomar más fotos. Y ya. Voy a descansar. Porque ya la espalda me está acabando. Voy a ponerle catsup. Estoy en un dilema. Estoy terminando de comer. Pero. No sé si seguir tomando fotos. Y seguir adelantando. O ya, de verdad. Ya descansar. Yo siento que voy a seguir adelantando un poquito. Al menos yo creo que unos 3 posts necesito sacar ahorita. Y ya. Pero. Ay, no, amigos. Estoy muy cansada. ¿Qué hora es? Son 4 y media. Me voy en hora y media. Me voy a las 6. 6 y media. Emocionar bien. Y bueno, amigos. La verdad es que eso es prácticamente lo que hago en mi trabajo. Mi trabajo principalmente es tomar las fotos y videos. Y todo lo que tenga que ver con redes sociales de la tienda. Entonces eso es a lo que me dedico prácticamente. Eso es lo que estoy haciendo. Y es mi primer trabajo. De vez en cuando voy a abrir la tienda. Y la verdad es que me encanta. Es un trabajo que de verdad le agradezco tanto a Dios por habermelo dado. Porque de verdad yo necesitaba mucho este trabajo. Para al menos conseguir tanta ropa que voy a necesitar para la universidad. Y bueno, ya aquí después pasan pues por mí. Pasan mi abuelito o mi papá por mí. Porque no me dejan irme sola. Y bueno, ya. La verdad es que ya sería todo. Saben que los amo con todo mi corazón. Recuerda que todo pasa por algo. Y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Bye. Y ya. Bye. 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 Bye.